De posadas, de posadas. ¿Tienen ya pensado a qué carrera van a seguir? Yo una carrera específica no tengo pensado, sino que quiero entrar en la policía. ¿Y vos en tu caso? Voy a entrar en la policía. ¿También los dos? Y por ejemplo acá con la Expo, ¿estuvieron descubriendo otras carreras que no saben que existían quizás? No, no, llegamos a entrar todavía, estamos con los chicos acá. Hay carreras bastante interesantes, sí, por lo que veo. O sea, hay como una segunda opción, pero también son buenas carreras para seguir adelante. ¿Tenés pensado quizás cambiar de opinión? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Depende de cómo hago el colegio. ¿Te vas a quedar acá en la ciudad de posadas entonces? Puede ser que sí. ¿Y con respecto a tus compañeros, tenés algunos que viajan, que se van a otro lado? Sí, algunos están estudiando, ya digamos, están haciendo los papeles, pero la mayoría creo que va a ser una carrera en lo que es nuestra tecnicatura. Claro. ¿Y vos en tu caso, tus compañeros, otros compañeros que quizás tengas, tienen pensado a quedarse acá en la ciudad de posadas, irse? Sí, la mayoría sí se quiere quedar acá en la ciudad de posadas, pero algunos también viajan a estudiar en otros lados por el tema de que, por ejemplo, la medicina, acá es un poco calo, ¿no? Y son a otro lado de estudiar. Sí, somos de posadas. ¿En qué colegio estudian? Lissandro de la Torre. ¿Y qué carreras tienen pensado seguir? Yo por el momento, kinesiología. ¿Y vos? Yo hago vacía, tirándome más para el derecho. Si no, también puede ser por algo de computación, informática, algo así. ¿Piensan quedarse acá en la ciudad de posadas? Yo tenía pensado irme a verá, porque la carrera no hay en posadas. ¿Y vos? Yo acá en posadas, después si surge otra cosa. Me voy para, no sé, para otras provincias o para el interior. ¿Y en cuanto a los precios, por ejemplo, vos que ya tenés decidido esto de irte, ¿estuviste viendo para alquilar, dónde quedarte? No, todavía no. Al finalizar el año me voy a fijar, pero sí, ya estuve averiguando más o menos precios, pero todavía no pregunté. ¿Y qué te parecen los precios, más o menos, de lo que estuviste viendo? Un poco complicados, pero sí, o sea, para el futuro es lo que queda. Y sí. Y con respecto a la Expo Universitaria, ¿qué te pareció? ¿Descubriste queridas carreras que por ahí no conocías? ¿Cómo te pareció? No, muy interesante, porque si bien hay muchas carreras que por ahí uno conoce el nombre, no conoce en sí lo que contiene, pero muy lindo y hay varias carreras interesantes, pero yo ya tenía decidido otras cosas. ¿Y para vos, qué te pareció la Expo? No, muy buena para orientarse nada más para nuestro futuro, para encaminarse un poco más para lo que uno quiere, porque de pegarse las dudas de qué elegir, por ejemplo, y nada, o sea, sobre eso, está re bien. De Garupá. ¿Ya tienen elegida alguna carrera? Sí, estamos viendo. ¿Están viendo o tienen elegida alguna carrera? Sí. ¿Más bien? ¿Vos, por ejemplo? Profesorado en Biología. ¿En qué facultad? Y eso estoy viendo. Eso estás viendo, bueno, es por parte. El tema de los alquileres, por ejemplo, ¿se vienen para acá para posadas, van a elegir viajar? No, estamos viendo alguna universidad que nos quede cerca. Que nos quede cerca, claro. Porque está difícil, me imagino, para mudarse. Para alquilar y esas cosas. ¿Estuvieron viendo los precios y eso? Sí, estuvimos viendo las cuotas para el mensual y esas cosas. Y en cuanto a la expo, ¿cómo les pareció? ¿Descubrieron algunas carreras que quizá no conocían? Sí, más que nada vinimos por eso, para ver. ¿Qué carreras, por ejemplo, descubrieron? Criminalística, que nos gustó. El tema del spa, que a ella también le gustó y esas cosas. ¿Son nuevas opciones? Sí, nuevas opciones, más que nada. Venimos de Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿Qué carreras tenés pensado elegir? Yo especialmente tengo pensado seguir la carrera de licenciatura genética. En la UNAM estoy averiguando justamente hoy. Y bueno, empiezo a seguir eso. Me gusta mucho la carrera. ¿Y en cuanto a presupuestos, por ejemplo, para mudarte? ¿Estuviste viendo? Sí, estuve averiguando. El tema de los albergues también. Como que por ahí se te facilita mucho a los chicos. Porque ya que somos del interior, como que necesitamos. Y últimamente está todo bastante muy caro. Pero bueno, estamos averiguando. Por ahí conseguimos más barato. ¿Y tus compañeros, por ejemplo, también piensan quedarse acá en la ciudad de Posadas? ¿La mayoría van a elegir carreras de acá? Sí, la mayoría, más mis amigas de todos, vienen a Posadas. Creo que hay dos de ellas que se van a Buenos Aires nomás. Y una de las otras, todos acá en Posadas. ¿Te gusta la variedad, más o menos, de carreras que están presentando? Sí, hay muchísimas. Hay muchísimas que no sabía que por ahí había acá en Posadas. La verdad que es muy buena esta experiencia de venir y poder ver todas las universidades y carreras que hay. Así que nos sirve muchísimo. De Gobernador Roca. De Gobernador Roca. ¿Qué tienen pensado estudiar hasta ahora? En distintas carreras estábamos viendo licenciaturas, distintas licenciaturas como psicología, educación física y historia. ¿A vos qué te gusta en particular? Yo voy a entrar a la fuerza. A la fuerza. Bueno, acá él no va a tener mucho problema. ¿Estás viendo para venir a alquilar, para moverte a Posadas? Sí, mi idea es venir a vivir acá. Mucho más práctico en todos los sentidos. Y en cuanto a presupuestos, por ejemplo, ¿en qué pensaste? ¿Cómo? ¿Y si estuviste viendo los precios de los alquileres, cómo mudarte? No, es mucho problema eso. Estuve viendo y todo es muy accesible. Y entonces, en cuanto a carreras, estuviste viendo que hay mucha oferta acá en la ciudad de Posadas. Sí, mucha oferta y todas muy interesantes. ¿Y tus compañeros, por ejemplo, qué eligen? Y tengo una compañera que también estuvo mirando lo de psicología, otro que estuvo también con lo de educación física y hace mucha variedad entre mis cursos. Tanto en la universidad pública como en la privada, me imagino. Así es, en las dos.